Bueno, empiezo por lo segundo. Su entrada a la convocatoria por Flatfield, que es un delantero. Nosotros necesitamos delanteros. Y si el partido se puede poner mal, necesitamos un hombre. Con experiencia y un hombre que esto no le pilla de nueva. Y yo creo que es un futbolista que nos puede valer. Porque es un futbolista que aguanta el balón. Es un futbolista que aquí, en los dos partidos de Copa contra nosotros, ha estado a un nivel increíble. De hecho, allí hizo el gol y aquí hizo un trabajo. Ojalá, con que me diera eso, ya estaríamos más que contentos. Pero esperemos que aporte y esperemos que, sobre todo, que dé al equipo otra variante. Porque ahora mismo es que tenemos ahí a lo solo. Y Pedro, que no está echando una mano, pero Pedro todavía tiene que esperar su momento. Y nada más. Julio. 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 Ministro, con la segunda vuelta, el tema de la segunda vuelta, el tema de la segunda vuelta, que también no es el igual en casa. ¿No ha sido que hay mucha necesidad de puntos? El partido, no creo que es, pero no se posiciona para la segunda vuelta, sobre todo en casa, que el equipo otra vez. Sí, es cierto. En casa los números son desastrosos, son malos. Y a ver si mañana tuviéramos la fortuna de cambiar esa dinámica y sobre todo de jugar, de jugar bien y ser un equipo intenso durante los 90 minutos. Yo no pido otra cosa. Pido nada más que intensidad y un equipo que haga lo que hacemos en el día a día, que el equipo yo creo que lo hace. Y luego en casa pues tenemos muchos problemas. Bien, es cierto que no es fácil. Pero ya me gustaría empezar la segunda vuelta ganando y sumando tres puntos que para nosotros son vitales. Alberto. Mister, quería preguntarle, cuando ha estado la pregunta que le van a hacer del equipo como está en casa, ¿hasta qué punto el Granada puede sobrevivir, puede lograr la permanencia estando así de mala lucha? No, 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 no puede sobrevivir. Es imposible. Es imposible. Nosotros, nuestros números fuera de casa son relativamente aceptables. En casa no, hemos ganado un partido nada más. Es muy difícil, muy difícil subsistir y sobrevivir a eso. Yo creo que el equipo está capacitado para sumar de tres en tres y sobre todo para ofrecer la imagen que realmente tiene que dar este equipo. Víctor, ¿en qué tal que vimos con la primera partida y la segunda? Supongo que para usted será el mejor ejemplo de lo que no quiere y de lo que quiere. Es evidente. Y ese es mi problema y nos está pasando muchas veces y en muchos partidos. Mi único objetivo es conseguir eso. Que como la segunda parte sea, los 90 minutos y que el equipo esté a esa intensidad, a ese ritmo y que tenga esa precisión en el juego, incluso con balón, meterla ya es más difícil. Pero por lo menos eso. Yo creo que el equipo está capacitado y el equipo en muchas fases lo ha hecho. Tampoco partidos así desastrosos, desastrosos. Hemos tenido muy poquito, muy poquito. Pero yo lo único que quiero y que pido es eso. Que mi equipo sea intenso y que mi equipo juegue al fútbol, que nosotros podemos hacerlo. Julio. Al parcer de la presencia de la convocatoria mañana de Carlos Saranda, ¿cuáles son las principales novedades de cada partido de mañana frente a Rayo Arena? Bueno, la principal novedad es que Irinei no va a estar. Es evidente que está sancionado. Irinei no va a estar y a partir de ahí ya tenemos que empezar a buscar otra persona en su puesto y haremos y pondremos al futbolista a razón de lo que pretendamos que el equipo sea. Y yo pretendo que el equipo sea un equipo que salga a jugar al fútbol y que salga a pelear desde el primer momento. Porque si no, os puedo decir que el rival que viene es un equipo que está en un momento de forma excepcional y que está jugando muy bien. Nadie le ha regalado absolutamente nada y todo lo que tiene se lo ha ganado a base de buen fútbol y a base de ser un equipo muy bueno en todo. Javi. Precisamente ese buen fútbol, ese rally guaycano valiente, como se juega delante del balón, ¿se puede venir a ver el rango del fútbol? ¿Hay un rival por su manera de jugar por el vicio? No lo sé, no lo sé. Todo dependerá de cómo afrontemos nosotros el partido y de cómo vayamos a las disputas y cuando tengamos el balón, cómo seamos capaces de jugarlo. No lo sé, no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que yo he visto al rival y el rival en muchos partidos ha jugado con equipos grandes y ha ganado un campo importantísimo. Y lo ha ganado jugando muy bien al fútbol. Antonio. Minister, hablaba anteriormente de las cifras del equipo en casa. Después de este partido de mayo, los siguientes que van a haber en casa son Madrid y Barça. ¿Dota esto de más importancia lo que es sacar los tres puntos en el partido de mayo en casa? Es evidente. Es evidente que si tú analizas a priori dónde tenemos que conseguir tres puntos ante el Rayo, ante el Madrid, ante el Barcelona, lo más fácil es que sea el Rayo. Pero cada partido es una historia. Y ahora mismo lo único que te puedo decir es que mi preocupación se centra en el Rayo Baicano, que es un muy buen equipo de fútbol. Vista, ¿qué puede ser un partido trato? Porque a priori el Rayo no tiene mucho nombre, pero sin embargo su rendimiento está sin importancia. No, el Rayo está a tres puntos de la Champions League, o me parece que es. No sé, las cuentas no las llevo muy bien, pero me parece que está a tres puntos del cuarto. No sé el nombre. A mí es que los nombres en el fútbol me dan exactamente igual. Yo lo único que quiero es un equipo, para mí, y en este caso el rival tiene un señor equipo. Es decir, de gente con una trayectoria muy buena dentro del fútbol, con muchos años de rodaje en todas las categorías del fútbol español, y que ha conseguido ser un bloque, para mí, muy bueno. Hemos visto durante la semana a uno de los que está hablando, que podría salir, no sé si lo que va a pasar con él, por Orellana, disfrutar, en general con la banda izquierda, ¿con posibilidad esta posibilidad más fiable que otras? No, más fiable ni menos fiable, considero una posibilidad grande. Julio. A mí lo de lo que acabo de decir antes, en la pregunta anterior, en relación al rayo maricano, el Bante, el Valladolid, ¿son equipos, digamos, de la tía, de Granada, similares a Granada, de Granada, similares a los equipos, o hay alguna diferencia? La diferencia de puntos, que evidentemente ellos tienen más puntos que nosotros, y vuelvo a repetir que nadie regala nada. Todos los puntos que tienen se los han ganado, y jugando muy bien al fútbol y haciendo las cosas muy bien. A mí ya me gustaría, y tengo una envidia muy sana por esos equipos. Yo creo que nosotros podemos dar ese nivel, pero siempre desde el respeto y la humildad, si no, no estamos equivocando. Según la estadística, Granada, el club va a encajar a balón parado, ¿hay algo que se pueda hacer? Yo me imagino que en ese tránsito ya no fue el tránsito, porque se está avanzando juntos desde la temporada. Sí, bueno, vosotros lo veis, nosotros no paramos de ensayar, no paramos, eso es cuestión de concentración, y yo espero que mi equipo la recupere, porque es que es muy difícil, es que es muy difícil, si tú a balón parado no eres fuerte, en esta categoría o en cualquier categoría eres presa fácil, porque para hacer un gol a balón parado no hace falta jugar bien, sino estar allí y tener esa intensidad y esa concentración amisaria, que a nosotros hasta el día de hoy nos debe, nos deben puntos, y eso para nosotros es muy, muy, muy importante. ¿Qué pinta dice usted que el Rayo está muy bien, ha hecho una gran primera vuelta, o cree que para mí más relajado para estar en la zona media alta? No, ¿sabes qué pasa? Que yo el fútbol lo considero dinámica, y el Rayo está en una dinámica increíble. Salga quien salga lo hace bien. Y el fútbol es como es, no hay que darle más vueltas. Yo me acuerdo todavía del primer partido de Liga, todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Y yo espero, a ver si tenemos la fortuna necesaria, y a ver si la dinámica positiva viene de una vez por todas a nuestro equipo. Muy bien.